El Tribunal Superior de Justicia tumbaba ayer otra de las medidas que tuvimos en España hace un año cuando lo de lo que no se puede decir porque hay censura y uno de los vídeos además que me quejé yo aquí fue borrado y me borraron un canal, o sea, estamos hablando de censura en el siglo XXI censura que al final me han dado la razón, bueno, a mí y a todos, o sea, todos los que pensábamos y criticábamos que las comunidades autónomas estaban haciendo algo inconstitucional, algo ilegal, porque no tenían ellos potestad para prohibir, vetar, restringir derechos y libertades fundamentales como la libertad de circulación pues al final el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón Esto que acabo de decir ahora no se podía decir en España hace un año y no se podía decir en la plataforma YouTube y ello llevó a que YouTube me sancionase, me borrase el vídeo en donde critiqué y ahora es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y me borrase un canal, o sea, mirad de lo que estamos hablando yo ya sabéis que soy periodista y no todos los periodistas somos iguales hay todavía gente íntegra y hay gente pues que tiene que hacer lo que sea para comer y hablaba, mira, esta semana por Twitter con Elisa Benny tuiteo y a veces me responden a la gente y la criticaba que en todos los debates está ya en Onda Cero, está en medios de comunicación yo veía mucho, me gusta bastante, sigo Onda Cero, Julián en la Onda y aplaudí cuando el programa de Julián en la Onda criticaba al gobierno de la corrupción, al PP y también me pasaba, igual con García Ferreira o sea, que hay gente que me dice, ¿por qué veías y ves a esta gente? vamos a ver, hay que ver a todo el mundo esto es lo que le decía yo a Elisa Benny hay que ver a todo el mundo, escuchar las opiniones de todo el mundo ponerse en el lugar de esas personas para ver por qué dicen esta argumentación que esto se está dando mucho actualmente con el gobierno que critica al Partido Popular porque no sé qué y luego, sin embargo, le dice Bill Duotegui, ORC, Rufián Este y todos los delincuentes que han sido condenados por tribunales que están violando la ley en Cataluña como me cabreaba yo el lunes aquí en este canal quieren cumplirlo el 25% es que no tenía que haber, yo en serio no tenía que haber 25% de español en España pero cómo se va a estudiar el 25% de español en España 100% lengua vehicular en español en Cataluña y en el país más que en todos los lados y una de las cosas que peor me saben a mí de Mariano Rajoy es que eran huevazos o un huevines yo me hacen lo que pasó en Cataluña es que disuelvo las comunidades autónomas lo anda pidiendo Vox y lo llevaba en su programa electoral que una de las cosas que decía Julia Otero y que critica en Julián en la onda dije, mira, a mí me gustaba también el gran Wyoming a mí me parecería que se rían y que la gente haga burla de y que critique pero lo que no se puede criticar es como periodista solo a una parte saliendo en favor de la otra porque tú, en teoría, eres un comunicador y tendrías que dar las opiniones de los dos en Julián en la onda era un programa que a mí me encantaba colaboraba yo mandando comentarios bueno, también mandaba comentarios por Whatsapp a las 24 horas, etc. donde estaba Vicente Vallés y a mí me gustaba por la caña que daban al gobierno cuando estaba Mariano Rajoy, por ejemplo pero es que esa caña que se daba al gobierno ahora les parece a todo el mundo bien y tú puedes criticar lo que hace mal el Partido Popular pero también tienes que ver lo que hace mal el gobierno de España y si tú te vendes a un partido y a una ideología concreta ya no eres periodista, Julia Otero o sea, tú ya no eres periodista ni comunicadora tú como comunicadora tienes que salir a favor del PSOE y a favor del PP y cuando diga el PP algo bueno pues tienes que elogiarlo y cuando diga algo mal el PSOE tienes que criticarlo tienes que ser objetivo plural e independiente no, es que yo soy de izquierdas pero a mí qué importa que tú seas de izquierdas o de derechas periodista, es que tú no eres nadie porque si tú eres periodista dejas de ser de un partido yo ejerciendo en el periodo local donde ejerzo he dado caña siendo votante yo del PSOE al partido que más he machacado y masacrado y criticado ha sido el PSOE justamente para parecer independiente o sea, un periodista tiene que criticar a los suyos mismos porque la función del ser periodista es ser objetivo plural e imparcial y yo igual me he pasado en exceso criticando al PSOE cuando yo votaba al PSOE pues justamente porque era yo del PSOE para que no se me notara que era el PSOE y hubo uno de Vox y me decía tú eres muy de Podemos y luego los vídeos aquí soy muy de Vox vamos a ver, no se trata de ser y tú puedes ser de quien seas a mí es que García Ferreras me encantaba cuando daba caña al PP y lo que tenía que haber hecho García Ferreras si tuviera esto una pista de periodismo o Julia Otero Elisa Benínez no me voy a meter con ella porque es tertuliana si vas a opinar, pues opinas vale, das tu opinión pero si tú eres periodista como García Ferreras o Julia Otero lo que tienes que hacer es periodismo periodismo libre, plural e independiente y no puedes decir es que yo soy progre y todo lo que haga el PSOE está bien no, el PSOE hace cosas que están bien y cosas mal que ay, es que ha bajado el paro tenía que decir ¿por qué han bajado el paro? claro, si metes a los fijos discontinuos ¿a qué han llamado fijos discontinuos? pues a la gente que está en empleo temporal unos meses son discontinuos no sé por qué los llaman fijos si son discontinuos y claro, maquillas las cifras decía mi padre ¿cómo salen las cifras? ¿cómo van a subir las cifras de empleo si hay un montón de paro? porque las maquillan ay, es que el PP está haciendo labor está contra el gobierno y hablando mal de España y pues el partido de la oposición que justamente las votaciones ha apoyado cosas que los socios del gobierno ah, pero cuando lo hace Otegi no, no está mal y cuando lo hace Rufián no criticamos o sea hay que criticar igual lo haga quien lo haga lo que está mal está mal y lo que está bien está bien ¿qué está mal? hombre, pues que si hay 3 millones de paro pues está mal que los camufleses que son fijos discontinuos Julio Otero se quejaba el otro día en el que a mí a mí me gusta como periodista o sea ciertas cosas la doy la razón porque tiene razón y criticaba que no se pudo criticar o que muchos compañeros suyos en la periodistas no criticaron al jefe de estado el rey emérito y a mí me parece muy bien o sea la lo que afirmó ahí Julio Otero Otero hablando de su alteza real don Juan Carlos I estaba bien ¿por qué no criticar? y entonces cometieron el error de no criticar pero ellos han hecho lo mismo cuando cuando ha pasado lo de la pan de mía bicho 19 pues tampoco han criticado a nadie al gobierno ni las medidas que se ha visto ahora por los tribunales que eran ilegales inconstitucionales y violaban los derechos humanos sí los periodistas se han callado apoyando la violación de los derechos humanos porque una comunidad autónoma me vale revilla vamos a meternos con revilla cantabria y ya no voy a hablar de pases nazis de entrada a bares o establecimientos sino del cierre de fronteras o sea dices para mí era una clara violación de los derechos humanos y ahora se ha confirmado me ha confirmado el tribunal superior de justicia que yo tenía la razón pero esto lo sabíamos todo el mundo y claro lo que no puede ser decir es que yo estoy pagado por ¿por qué nadie critica a la dirección general de tráfico sus velocidades sus límites de 30 que es una mierda y sus medidas recaudatorias de miedo y de intimidación ¿por qué no? intimidación ¿por qué no se lo critican? porque reciben Antena 3 no sé cuántos millones de publicidad de tráfico o sea el tráfico hace algo mal hace lo de la zona 30 es que está de locos es que poner un límite de velocidad de 30 y es que he visto de 20 digo ese chico está mal de la yo soy y le llevo preso como si yo soy bueno de civil yo soy guardia civil y me pone a mi revilla en el límite de Cantabria a multar a la ley que cruza la frontera es que voy y detengo a revilla y me da igual que fuera revilla o mañueco es que todos los presidentes de las comunidades autónomas tendrían que estar en prisión e imputados por violación de los derechos humanos que a mí me sorprende que digan ¡jo! el nazismo ¡qué malo! y han hecho lo mismo ellos o sea nazis Hitler ¡jo! esto estaba muy mal y ellos acaban de hacer hace un año delitos de odio como Susana Griso Horristo Mejide y todos los medios de comunicación y han callado y como Youtube protegía ¡ay! es que lo que diga el gobierno vamos a ver ¿dónde está la libertad? hay que lo que diga el gobierno y si el gobierno hace algo ilegal como se ha demostrado ahora la justicia tarda años después con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia en este caso y no sé si fue el Tribunal Constitucional o que aquello que estaban haciendo no lo podían hacer porque era ilegal ahora claro ahora ¿quién? ¡ay! que sí, sí se devolvieron las multas pero toda esa gente que no no se movilizó pero es que yo no me imagino como un agente de policía tendría que estar todos en la calle yo yo si fuera presidente del gobierno de España iba mirando las libretas de multas multa por multa y a a la gente de la Guardia Civil Policía o Archenda que puso una multa a alguien violando los derechos humanos es que le mandaba una patada y a la puta calle ¿por qué no puedes tener de agente de la ley a un policía a un policía a un guardia civil Archenda o como se llame violando las leyes y yo sé que en Músquiz en Vizcaya hubo de Archendas y pusieron 22.000 multas o sea policía haciendo cosas ilegales violando los derechos humanos en la España en el 2020-2021 o sea violando los derechos humanos y la libertad de circulación y esto lo acaba de reconocer el Tribunal Superior de Justicia ¿y qué les ha pasado a estos? o sea bueno yo sé que hubo hubo un cuerpo de policías o parte del cuerpo nacional de la Guardia Civil no sé nada ni de Mossos pero hubo policías un grupo en Telegram por la verdad o no sé cómo se llamaba es que no me acuerdo exactamente porque hace tiempo que no entro a los grupos y que había agentes de policías que reconocían y que no iban a hacer ellos y que ellos no iban a multar porque sabían las leyes y sabían que iban a hacer algo ilegal o que les había mandado el gobierno a hacer algo ilegal claro es que las SS nazis hicieron porque Hitler nos obligó uy qué horrendo fue aquello ya pero tú ahora en 2021 lo hiciste otra vez ya pero cumplía órdenes en fin que me parece muy bien que la periodista Julia Otero critique a la Casa Real o y que que se queje de que no hubo libertad de prensa pero qué libertad ha tenido ella para informar de de la otra versión llamada negación ista en el tema de las qué libertad ha habido o sea nos quejamos de que lo hicimos mal en el pasado y luego volvemos a hacer mal nosotros ahora en el presente muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like chau